hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están los saludo el día de hoy desde la tienda de bodega ahorrera y les cuento que en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por el área de refrigeradores y de estufas en esta tienda así que comencemos con el vídeo vamos a comenzar con este recorrido y esta es la primera estufa que les voy a mostrar es de la marca mabe y su precio es de 5 mil 489 pesos esta estufa es de cuatro quemadores y tiene horno y como pueden ver está no está armado al 100% vamos con la siguiente estufa de la marca acros ocho mil ochenta y nueve pesos tiene un pequeño descuento esta estufa y aquí se las muestro también tiene el horno de buen tamaño y es de seis quemadores la siguiente estufa también es de seis quemadores es de la marca advio y su precio es de ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos también les comento que cualquiera de estas estufas y refrigeradores pueden entrar a 12 meses sin intereses con tarjetas participantes también pueden adquirir adquirir cualquiera de estos de estas estufas o refrigeradores la siguiente es de la marca coblins y está bien también con seis quemadores tiene un precio de remate de siete mil novecientos noventa pesos y así es como se ve por dentro la siguiente es de la marca mare y es de seis quemadores también tiene un precio de remate de siete mil novecientos noventa pesos y así es como se ve también por dentro y les comparto también estas parrillas esta por ejemplo es de cuatro quemadores tiene un precio de novecientos noventa y nueve pesos aquí les muestro otra de dos quemadores también y parrilla eléctrica es esta doble resistencia en espiral y también hay la pequeñita la individual de la marca taurus ciento noventa y nueve pesos y pues vamos a continuar con los refrigeradores y este este es el primer refrigerador que les voy a mostrar este refrigerador es de la marca samsung es de 14 pies y su precio es de trece mil seiscientos ochenta y nueve pesos tiene despachador de agua y así es como se ve por dentro por ahí había una o un seguidor que pedían un recorrido por el área de refrigeradores de menos de diez mil pesos y estos podrían ser algunos que hay en esta tienda de bodega ahorrera así que espero y vea este vídeo y le pueda servir a este a esta seguidora ahí está su precio y vamos con el siguiente refrigerador que es de la marca adrio es de nueve punto cuatro pies y su precio es de nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos trae despachador de agua fría y vamos a ver por dentro cómo es que se ve este modelo ahí está para colocar el agua y pueda enfriar y así es como se ve pues por dentro vamos a ver el área del congelador viene de manera independiente y pues también tiene suficiente espacio este modelo es nuevo de esta marca adrio y vamos con este refrigerador pequeñito que es un frigobar de la marca adrio de tres punto dos pies cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos este refrigerador se utiliza se abre con llave ahí está para abrirlo ideal para una oficina o para un departamento pequeño vamos a ver por dentro y así es como se ve este pequeño refrigerador que es de la marca adrio el siguiente es este de la marca Mave es de diez pies y tiene descuento de nueve mil novecientos noventa y nueve pesos a ocho mil novecientos noventa pesos y así es como se ve por dentro este modelo y así es como se ve por dentro este este refrigerador nueve mil novecientos noventa ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos y aquí está otro refrigerador de once pies de la marca Mave once mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos y vamos a ver este modelo también por dentro así es como se ve y el congelador se ve también así el siguiente es de la marca Mave de catorce pies once mil ciento ochenta y nueve pesos y su precio es de doce mil novecientos noventa pesos trae despachador de agua fría y vamos a verlo por dentro así es como se ve este modelo y su precio once mil ciento ochenta y nueve pesos y eso serían todos los refrigeradores suscanti y su samo e y y ¡Gracias!